de las elecciones penideras en Puerto Rico y las primarias próximas. Siga la discusión en las redes sociales a través del hashtag Decisión2016PR. Hemos estado hablando de las primarias y hablemos un poco más de este proceso que será el próximo 5 de junio, pero vamos a repasar qué pasó en las primarias del 2008. Veamos cuántos electores había inscritos en aquel momento. Había 2.3 millones de electores inscritos de los cuales votaron 1.039.000 electores aproximadamente que se dividen entre 759.000 aproximadamente en el PNP y 279.000 en el Partido Popular. En el PNP había primaria por la candidatura a la gobernación en aquel entonces. Si miramos las primarias del 2012, ¿qué ocurrió en aquel entonces? Había 2.2 millones de electores inscritos. Votaron 556.656 electores que se dividen entre las primarias del PNP y el PPD. 270.000 en el PNP, 286.000 en la primaria del Partido Popular Democrático. Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Lenín. Y el secretario general del PNP, José Aponte. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Puerto Rico. Y con nosotros nuestros comentaristas, Luis Pablo Morroca, que a dos días olivos siguen en esta discusión. ¿Cuál es la expectativa de participación electoral que ustedes tienen para estas primarias del 5 de junio? Bueno, la expectativa nuestra ronda alrededor de los 300.000 electores. A pesar de que tenemos, ¿verdad?, una elección a nivel nacional que sería la del comisionado residente, no es menos cierto que lo que hay es un puñado de alcaldía, un puñado de distrito, ¿verdad? La más taquillera es la de Washington. La más taquillera es esa, la que provocaría, ¿no?, mayor cantidad de personas. Hay que tomar en consideración que el registro electoral en esta ocasión es más disminuido, ¿verdad? Hay unos asuntos demográficos que ciertamente se reflejarán en la participación electoral y en las primarias que vienen. ¿Ustedes cuántos electores esperan en esta primaria? Mira, yo entiendo que debe estar rondando entre los 650.000 a 700.000 electores en este proceso de la primaria para junio 5. Hay primaria a la candidatura a la gobernación, a la comisaría residente, en los ocho distritos senatoriales, en 33 distritos representativos, en 42 alcaldías, así que, 44 alcaldías, debo corregir, así que va a haber una gran movilización. Se espera mucha participación similar a lo que pasó en el 2008. Básicamente va a ser similar al 2008. Pero, fundamentalmente, ustedes están tomando los números del 2008 y del 2012, donde vemos una participación cuando no hay evento taquillero de gobernación de 200 y pico alto y cuando hay evento taquillero como la gobernación 700 y pico. ¿Han pensado ustedes la emigración, cómo puede cambiar estos números? Pero se ha dicho que ha habido una emigración bastante marcada y que estos registros han bajado. Y, primera pregunta, y segundo, en particular al PNP, ¿esto afecta más al PNP, al Partido Popular, o el Partido Popular tiene opinión sobre esto? Mira, en el caso nuestro, yo sé que hay una emigración. Sin embargo, hay hambre, por decirlo en esa forma, en el pueblo. Y uno ve unos sectores que quieren participar y buscar las mejores opciones en el proceso primarista de cara a la elección de noviembre. Así que va a haber esa participación, fíjate que te dije, 650 a 700 mil, dando en consideración, tomando en consideración unos números mayores en el 2008. Sin embargo, en el caso del PNP, nosotros, esto no nos va a afectar del punto de vista de participación. Porque, vuelvo y repito, aun cuando se esté yendo gente, hay una determinación del pueblo de que quiere cambiar el gobierno, de que quiere tener oportunidades y van a participar casualmente para que haya ese cambio. Yo creo, verdad, que como dije, en el caso del Partido Popular, yo estoy cifrando esa expectativa, cerca de los 300 mil, que es una expectativa mayor de lo que tradicionalmente ha votado en las primarias anteriores, que ha hecho referencia Rafa Lenín. Y tomando en consideración que el padrón electoral se ha reducido, pues uno debería pensar que la participación es menor. Pero reconociendo que hay un evento taquillero mayor, ¿no?, que sería la primaria para comisionados residentes, y que esa primaria genere el entusiasmo por la discusión pública que se pueda vecinar, pues me hace pensar que entonces vamos a tener una participación mayor, a pesar de que el universo de votantes sea menor. En términos de la emigración, hay teorías de a quién afecta más o a quién afecta menos. Uno podría teorizar, bueno, afecta más al Partido Popular, porque gente que se fue del país molesta por las situaciones económicas que había, y pues se culpa a la administración de García Padilla. ¿Qué usted cree? Pues yo he oído teorías de parte y parte, ¿verdad? Hay gente que piensa que mucha de la gente que se va es gente de clase media, y esas personas de clase media, pues usualmente nosotros las consideramos en potencia mayormente populares. Hay gente que piensa que el que se va es un voto más proclive a irse a Estados Unidos, y por lo tanto son más estadistas que estadolibristas. Yo realmente no tengo una contestación específica, ni un estudio para decir honradamente que yo creo que la emigración favorece a uno versus al otro. Me tiendo a inclinar mi pensamiento de que afectará a todos por igual, en términos de que el que se va, no se va porque es PNP, no se va porque es Popular, se va en busca de oportunidades, en busca de un trabajo, y me parece que estará por verse. ¿Y usted coincide, Aponte? Mira, en algo sí, pero también tenemos que tomar en consideración que para esta elección está la determinación del Tribunal Federal, en cuanto a los que no votaron en las elecciones del 2012 y 2008, que se activan en el proceso sin que tengan que ir directamente a un proceso adicional. Así que uno tiene que tener eso en consideración también. En cuanto a quienes representan o hacia quién están identificados los que se han estado oyendo de Puerto Rico, pues coincido con San Antonio, no hay hasta este momento unos datos estadísticos que puedan demostrar hacia qué sector político se identifican más, independientemente de que lo que están buscando es la estadidad. Y Aponte, ¿ustedes en el PNP van a resolver finalmente el asunto de las candidaturas problemáticas pronto? Están resueltas las candidaturas y han surgido unos asuntos que uno los tiene que mirar en justa perspectiva. Se habla de situaciones del año 99 que se han traído a la luz pública por la acusación, pero los abogados aquí presentes pueden coincidir conmigo. Una cosa es la acusación que se hace y otra cosa es del delito por el cual finalmente se sentencia, si es que se sentencia. Pero ciertamente hubo un cambio de posición en el presidente del partido, don Pedro Pierluisi, donde al principio le hizo caso omiso a ese planteamiento, específicamente sobre este señor que tuvo un incidente con un menor en un centro comercial. Algo similar, aunque tal vez la conducta es distinta, pero ocurrió en Guayanilla. David Bernier de inmediato tomó una posición, don Pedro Pierluisi primero tomó una y luego como a los 7 o 8 días, en mi opinión corrigió la posición y cambió y sacó a la persona o intentó sacarlo de la papeleta. Yo te podría explicar... Ahí está Rivera Guerra, ahí está Crespo, ahí hay un montón de gente que mucha gente cuestiona sus credenciales. Yo te podría explicar la reacción de David Bernier. Él tiene que tratar de demostrar que tiene liderato... Correcto. ...cuando se le... Como debe hacer todo líder. ...cuando se le confronta con tres años y pico en un gobierno donde demostró no tener ninguno. Sí, pero estamos hablando de las candidaturas de la papeleta. Está bien, pero es parte de lo que él quiere... Por eso, y Pedro no tiene que tener liderato. Y... Es un planteamiento. Fíjate que te estoy diciendo. En ese sentido, Pedro Pierluisi y el directorio del partido tomó una determinación en un momento dado, porque la determinación... No, Pedro se distanció de la decisión del directorio. No, Luis, en el caso del Pagán... Es en ese caso. Originalmente, la determinación fue del directorio en conjunto. Y... Pero que el Luis inicialmente dijo, es una determinación de ella, yo no tuve que ver y se trató de distanciar. No, Pedro Pierluisi dijo, es una determinación del directorio y se le está permitiendo al soberano, al pueblo que pase juicio. Y luego cambió de posición. Y en ese sentido, cuando surge entonces toda esta situación... Cuando surgió la discusión pública. En ese sentido, y entonces él reclama al directorio que le autorice irle a una acción legal. Y el directorio le da unanimidad. Y en ese sentido, la persona entonces retira su candidatura. ¿En el Partido Popular? Claro, no es el pueblo el que decide, José. Es realmente la militancia de un partido. En el Partido Popular, el presidente David Bernier entiende, y así lo verbalizamos desde el principio, que ni siquiera el pueblo popular tiene que pasar por la amargura de escoger entre candidatos cuyas actuaciones están señaladas como estuvieron señalados estos candidatos de Guayanilla, que es la pregunta particular del compañero Luis Pabón Roca. Así que inmediatamente se les pidió que se saliera a un lado, que se manifestó que sus actuaciones no eran cónsonos con los estándares que quería el Partido Popular reflejar en la papeleta. Así que yo creo que hay un contraste, que el país lo ha visto, ¿verdad? De quién ha actuado con mayor rigor con respecto a sus candidatos. Sin embargo, yo tendría que añadir, es que ha ocurrido con el alcalde de Yabucoa, que hay una acusación por violar las leyes electorales en cuanto a recaudo, y sin embargo no ha habido ninguna acusación. Bueno, esta discusión va a continuar, faltan poco más de 100 días para las primarias, ya los tendremos de nuevo aquí en este programa. Está sesionando un comité de calificación permanente en el Partido Popular para atender eso y cualquier otra situación. Gracias a ambos por estar aquí, José Aponte, Guillermo San Antonio.